Que a muchos nos ha sorprendido, pues que nos inquieta, que nos preocupa, que no nos gusta el clima que se está creando, Juan de Dios lo decía anteriormente, no tenemos que olvidar que hace escasamente poco más de una semana pegaban un tiro en el centro de Madrid a uno de los fundadores de Vox, a Alejo Vidal Cuadras, a quien fue diputado al Parlamento de Cataluña y esto ha sucedido y no se sabe quién es y efectivamente a más de uno le extraña, ¿verdad? Lo digo porque yo llevo un programa de sucesos, La Huella del Crimen, cada tarde y la policía lo pilla todo, ¿eh? Esto me sorprende. La noticia es que la Guardia Civil está buscando a un individuo en un peoyot negro que puede llevar explosivo con destino a Madrid. Esta es una noticia que recogíamos a final de la mañana, miren ya en qué hora estamos. La Guardia Civil busca a un individuo al borde de este tipo de coche con destino a Madrid. La alerta ha llegado a partir de la Alchaina que ha facilitado los datos al Instituto Armado. El vehículo está domiciliado en la localidad Vizcaína de Baracaldo. Para más información tenemos al subinspector de policía, Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches María José. Muy buenas noches. ¿Qué más nos puedes contar de esta noticia? Que desde luego a mí me ha impactado y me ha preocupado pues hondamente a eso del inicio ya de la tarde, ¿no? Bueno, pues tranquilizarte a ti y a todos los espectadores. El coche ha sido localizado en Baracaldo donde residía. El señor Marroquí del año 82 es un enfermo psiquiátrico, se escapó de un manicomio psiquiátrico y que por tanto se le sigue buscando, aunque sigo sin entender esta alerta, esta alarma o esta publicación de esta noticia, porque desde luego lo que ha pasado a ti, con lo que está pasando, con lo que ha pasado y conforme estamos de crispación social, a expensas de mañana una manifestación y pasa otra, evidentemente todo el mundo con esa instrucción circular que tú alegas y que han recogido varios medios de comunicación en el cual decía que se dirigía a Madrid con un explosivo dentro del vehículo, pues hombre, pues todo el mundo nos hemos alertado, hemos tocado todas las teclas y al final han confirmado fuertes antiterroristas de que se descartaba cualquier vínculo terrorista y jihadista, se descartaba cualquier intento de atentado, pero lo que ponía como bien dices la chanza que ha comunicado al coche de Guardia Civil y Guardia Civil ha comunicado a Policía Nacional y ha difundido por todas las comisarías de Madrid, es que este individuo se dirigía a Madrid con un explosivo. Por tanto, tranquilizarte a ti, tranquilizarte a los espectadores, porque a Dios gracias el coche se ha aparecido en Baracaldo, no estaba domiciliado y ahora se está buscando al individuo en cuestión, ya digo, pero aunque se ha descartado el intento de la vinculación con el terrorismo yihadista, con intento de atentado, esa introducción que decía la chanza de que ese coche iba por de facto explosivo ha creado una alarma social desde luego muy inusitada. Claro, una alarma social a lo largo de todo el día, porque está una noticia que si no recuerdo mal llegaba pues hacia el mediodía, sobre la una de la tarde creo recordar, y efectivamente estamos en una situación pues tremendamente complicada, un intento de asesinato a un político español, crispación en las calles, y bueno, y a lo mejor hay un cierto interés en que la gente se quede en casa, Alfredo Perdíguero. Bueno, ya digo que yo cuando me han preguntado esta mañana varios periodistas al respecto de ello, pues evidentemente yo lo primero que he dicho es que no entendía la redacción del correo, no entendía esa alarma o no entendía María José la filtración del documento para aclarar la alarma. Como tú has dicho la entradilla, al final se comunica internamente entre los cuerpos y evidentemente ponemos más a incos y cabe en según qué cosas, por lo delicadas que puedan ser. Y como así se ha demostrado, horas después del mandar el correo a la chanza, ha localizado el coche en el propio Baracaldo donde estaba domiciliado este individuo. ¿Por qué no antes de mandar el correo ha comprobado que el coche estaba allí? ¿Por qué motivo ha mandado este correo a la Guardia Civil y Policía Nacional? Pues no lo entiendo María José, desde luego no entiendo este hecho, y mucho menos la publicación en sí de la alarma o la ley. Pues a mí me están empezando a cuadrar, se está armando perfectamente el puzzle que he dicho Perdíguero, porque anteriormente hablábamos con Carlos Cuesta de otra noticia que se había filtrado, no tiene nada que ver, pero a través de una agencia de noticias como la agencia Press, diciendo que la Unión Europea había valorado el documento de la amnistía, que nada, que no iba a hacer nada porque no veía nada que le llamara la atención. Bueno, no tiene nada que ver, pero estamos hablando de cómo se están filtrando noticias absolutamente interesadas, cada uno por un motivo distinto. El motivo aquí, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, por todo lo que nos estás explicando, que a lo mejor es crear un clima de terror, porque claro, también en la noticia, permítanme que lea literal, hablan de la circunstancia en la que estamos sensible y además no recuerdan que estamos en estado de alerta. Nivel 4 en terror. Nivel 4, efectivamente. Entonces, claro, es una forma de decir, quédense en casa justamente en un momento en el que España necesita echarse a la calle. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. En cualquier caso, Perdiguero, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esta noticia y sobre todo tranquilizarnos absolutamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.